En el curso 2024, que significa el retorno al calendario tradicional, como decían mis compañeros, es un gran reto. Pero también, como ellos decían, estos retos a nosotros nos fortalecen. Y como pasó en el periodo pandémico y en otros periodos anteriores, la educación superior, cada vez que tienen que enfrentar una gran tarea, sale fortalecido. Otro aspecto que nos fortalece y que también va a tributar al éxito de este evento, de este mal no evento que tú mencionas, es el tema del papel que está jugando la universidad en el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. Y en este curso también tendremos, a lo mejor mañana podremos comentar algunos detalles, algunas mejoras, incluso mejores ofertas, más amplias, más con el uso de las tecnologías en el posgrado, en la formación continua de profesionales que tanto demanda este sistema de gestión de gobierno. Y además, por supuesto, desde la ciencia, que también balancea en estos días sus resultados de 2023, se han visto resultados más aplicados, más pertinentes, y que tributan más directamente el desarrollo de los territorios, el desarrollo de nuestras instituciones. Y efectivamente, este Congreso de la Universidad que llega en este momento prácticamente iniciando cursos en medio de esa actividad, esa vorágine que significa comenzar un nuevo curso escolar en medio del cierre del anterior. Y bueno, con... Y además, organizar un evento de esa magnitud. Y además, organizar un evento de esa magnitud realmente a nosotros nos satisface mucho. Ya te decía que todos los retos nos satisface. El Congreso anterior se desarrolló en febrero del 2022. En el 20, cerramos las puertas del Palacio de las Convenciones con nuestro Congreso y la abrimos nuevamente en el 2022 en una versión muy virtual, un despliegue tecnológico tremendo y el Congreso fue exitoso. Ahora vamos a aprovechar la oportunidad de esta presencialidad que tenemos y toda esta riqueza que hemos estado analizando y que te trataba de argumentar con dos elementos o tres más para exhibir a nuestros visitantes y a los colegas de todo el país que tributan a la educación superior estos resultados y otros y poder entre todos construir una educación superior más comprometida con la sociedad, que tributa más el desarrollo de nuestros países y por supuesto a un mundo que pueda ser mejor y más sostenible en su desarrollo. Nosotros estamos esperando cientos de delegados extranjeros, muchos de ellos autoridades, estamos esperando entre 10 y 15 ministros, una cifra similar de presidentes, de consejos, de rectores de diversos países de Europa, de Asia y de América Latina fundamentalmente, aunque siempre tenemos representación de todos los continentes, incluyendo América del Norte, visitantes muy prestigiosos de todos esos países y tendremos por supuesto una parte científica muy rica también con alrededor de 300 trabajos de visitantes internacionales y de cientos de trabajos de profesores y científicos del país que han ido pasando o venciendo un proceso desde la base no es un proceso clasificatorio como las competencias deportivas, pero es un proceso similar que desde la base se hacen análisis, presentaciones de trabajo y estos trabajos, los más destacados, los más pertinentes se presentan en el evento internacional que va a tener lugar en el Palacio de las Convenciones, nuestra gran sede, entre 5 y el 9 de febrero próximo. Siempre estos años tienen un objetivo, pudiéramos decir, un lema central, un objetivo central, este a qué lo va a dedicar la educación cubana. Efectivamente, tienes toda la razón, que está asociado, como se veía también en el spot, en el compromiso de la universidad, el compromiso de la educación superior con la transformación social sostenible, con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo en los cuales, bueno, como te decía, la universidad cubana desde diversas aristas tiene su rol y tiene su compromiso en el desarrollo del país. Nosotros realmente esperamos que sea este momento cumbre los esfuerzos internacionalización que está haciendo la educación superior cubana desde que retornamos a las aulas y a los laboratorios, pasada o pasados los momentos más críticos de la pandemia. Ha tenido muchos resultados, nuestros recorridos, nuestras visitas a algunos países han tenido una repercusión y una muy buena acogida y esperamos que se concrete nuevos proyectos internacionales, nuevos esfuerzos para el desarrollo de la formación de nuestros profesionales dentro y fuera del país y para construir de conjunto, como te decía, un mundo mejor, un país mejor. Y hacerlo además con fuerzas endógenas y de manera sostenible como nos reclama estos esfuerzos por desarrollar Cuba y además por hacerlo con un bienestar para nuestro pueblo al máximo posible con el todo, insisto, el compromiso de las instituciones y la comunidad de la educación superior cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!